el canvas de talent al final es muy sencillo al final sí que es cierto que casi todas las herramientas de telé se componen de la misma manera mira lo que es algo la que mira tengo equipo por sender abierto bueno ya ya lo veremos en otro momento pero se ha quedado la ventana por ahí abierta son muy parecidas ya de hecho me mueven si lo tengo por aquí todavía me va a servir para que comparéis el canvas de uno y de otro y que veáis que no miento ya que son muy parecidas porque al final tenemos por un lado a la izquierda la toda la parte de repositorio donde podemos ver la el árbol digamos de estructura de poder todos mis mis metadatos no os preocupéis para explicaremos lo que son los metadatos la parte de desarrollo que es donde yo voy a pintar el job aquí en el caso de talent a la derecha complemento con lo que llama paleta que ahí sí que voy a poder ver toda la parte de transformaciones así que es cierto que ahí sí que lo si lo comparamos con power center a ver me lo tenía donde lo sacado aquí si lo comparamos con power center veis que aquí a la izquierda exactamente igual tengo una tengo una ventana de repositorio donde yo puedo navegar por todas las carpetas puedo ver todos los metadatos etcétera etcétera tanto orígenes como destinos como las las tablas los propios jobs exactamente igual aquí a la derecha tendría lo que sea la el canvas de desarrollo donde yo voy a pintar los los procesos pero en este caso carece en este caso carece de la parte de la derecha o por ciento lo que lo tiene es aquí arriba tiene aquí arriba toda la parte de transformaciones que son los las las cajitas donde yo voy a jugar con mis datos donde los voy a transformar y tal tal en no tal en al final todas esas cajitas las tiene aquí a la derecha la parte que llama paleta y luego en la parte de en la parte de abajo tiene donde vamos a ver toda la parte de ejecuciones los blogs y tal vamos a poder verlos ahí y la parte de edición si yo selecciono una transformación en conjunto un componente y en talent los llamamos componentes si seleccionó un componente pues todas las propiedades van a aparecer aquí abajo en el caso de power center no en el caso de poder entender las propiedades van a aparecer directamente como un pop up de la ventana para aparecer aquí nos está sirviendo ya que lo tenía abierto nos está sirviendo un poco para ver la comparativa en el directo de todas las propiedades de los puertos a tratar para poder jugar con ello como pop up aquí no aquí aquí abajo ¿vale?